Perdona Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aterres Ya no te aterres Ya no te aterres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas Te lloré como nunca Ya no seguías De mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte No hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves, solo hay nada Yo ya no te aterres Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Olvidar el pasado No te aterres Ya no te aterres Aún imposible Ya no te aterres Ya no te aterres Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh No sabía de tristezas Ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de caricias, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Eh, eh Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que Hasta que Hasta que Hasta que Te conocí Yo vivía la vida Con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Hasta que Te conocí Comencé a vivir la vida Con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Y porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Era una noche como esta Cuando te encontré Cuando te encontré Máproof la vida Los lectores tomando 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 Los lectores tomando